En junio en Rusia será puesta en funcionamiento la primera central electroeólica situada más allá del círculo polar. La instalación se construye en el sector de la ciudad de Lavit Nanga, en el distrito autónomo de los Nenses de Yamal. Es un importante experimento que dará respuesta a la pregunta de si vale la pena construir en el norte ruso este tipo de instalaciones. La construcción de la primera central electroeólica en latitudes nórdicas se encuentra en su fase final. Si funciona establemente en el clima severo de aquella tierra y si el precio de la energía generada por ella resulta más barato que la electricidad generada por las fuentes tradicionales, instalaciones de ese tipo se construirán también en otras zonas de la península de Yamal. Los expertos consideran prometedora la construcción en el norte de instalaciones mixtas, eólicas y diésel. Cuando sopla un viento fuerte, funciona el generador eólico, si el viento es débil entra en acción el generador diésel. En este caso se ahorra mucho combustible que se trae aquí y se reduce el precio de la energía eléctrica. Para 2020 la parte de la energética alternativa en Rusia debe aumentar a más del 4%. En opinión de los expertos, los proyectos de creación de fuentes renovables de energía tienen una ventaja muy importante desde el punto de vista económico, se compensan en apenas 5 o 6 años. A más de esto, pequeños proyectos presentan menos riesgos y no requieren grandes inversiones. ¿Al propio tiempo no cesa la discusión en torno a si debe el Estado subvencionar la energética verde? La cuestión consiste en que el costo de su construcción suele ser mayor que el de las fuentes tradicionales. Pero no vale la pena aumentar las subvenciones estatales porque es bien suficiente la parte que en esta rama tienen compañías tan grandes como Rucidro e Interrao, estima la experta Lilia Brueva de la agencia analítica Investcafé. Estas compañías disponen de los flujos monetarios necesarios para realizar tales proyectos. Es posible que ciertos proyectos se realicen con inversores particulares de Europa. Porque en Europa ahora se retiran medios de la energética y muchas compañías energéticas europeas aspiran a invertir en los mercados en desarrollo. Ellas pueden proponer la creación de empresas conjuntas. La parte del Estado en tales proyectos disminuirá, ya que aquí estarán más interesados los inversores europeos y asiáticos. En Rusia funcionan ya varias centrales electroeólicas. La mayor de ellas se encuentra en Volgogrado. Una de las mayores centrales eólicas con una capacidad superior a 5 megavatios se encuentra en la provincia de Kaliningrado. En 2014 comenzarán a generar energía 13 instalaciones eólicas de Kalmukia.